¡Bienvenido! ¡Papá! ¡Pati, ya llegué! ¡No, no, 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 no! Ni toques a mi hija. Pero soy yo. ¡Eli! Ay, no. Esa cosa no puede ser mi hermana. Exacto. Mi hija es una mujer exitosa que se fue a Estados Unidos a estudiar y a cambiar de estilo de vida. Sí, pero a veces las cosas no salen bien, papá. Perdí todo lo que tenía. Eso a mí no me interesa. ¿Dónde está todo el dinero que te di? ¿Dónde? Bueno, en un tiempo me fue bien y... Yo les mandé regalos, les mandé dinero. ¡Puras basuras! ¡Mira nada más qué tonterías! Yo te dije, quédate aquí, cásate aquí. Pero no, tú y tus tonterías. Tú defraudaste a la familia y me dijiste que me ibas a traer ropita para mi bebé. Al menos que tú traigas en ese costal todo el dinero que yo te di, podemos hablar. Si no, ¡aléjate! ¡Tú ya no eres mi hija! Pero yo quería la ropita de mi bebé. De nada sirve eso. Solo quieren que le resuelva la vida. Pero, muchacha, ¿cómo tiras esto? Nada más así como así. ¿Alguien podría robártelo? No me importa. Que se lo lleven. O es más, quédatelo tú. No, 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 no. ¿Cómo crees? Esto es tuyo. De seguro trabajaste muchísimo para obtenerlo. Sí. Sí trabajé mucho. Yo nada más quería dárselo a mi papá y a mi hermana que hace mucho tiempo no los veo. Pues, entonces, llévaselos. ¡Dáselos! De seguro se van a poner re que te contentes cuando vean todo. No me quisieron. Me sacaron como un perro. Me vieron así y me corrieron. Ay, muchacha, no llores. Mira. Tómate, comparto eso. Siempre dicen que las penas con pan son buenas. Muchas gracias. Nadie me había dado algo así o me había tratado bien. No te preocupes. La verdad es que para eso estamos. Cuando la vida te da la espalda, pues, estamos para apoyarnos. ¿Y a ti qué te pasó? Bueno, pues, me echaron igual que a ti. Mi familia me echó. Me estaba pasando por un momento bien difícil. Y le pedí ayuda a mis papás, pero no quisieron. ¿Y solo te echaron así, solo? Sí. La verdad es que no los culpo. Ellos también tenían muchos problemas. Aunque la verdad sí me hubiera gustado que me escucharan. Eso es lo malo. Que luego juzgan por cómo nos vemos. Hay muchas formas de remediar las cosas. Yo te lo digo por experiencia. Tú tienes que esforzarte. Si le llevas todo lo que conseguiste a tu familia, de seguro recapacitan. No dejes que tu familia se salga con la suya. Demuéstrales de lo que eres capaz. Tienes razón. Voy a ir. Así me gusta. Desde aquí te echo porras, ¿va? Gracias. Por todo. Oye, papi. ¿Por qué crees que Eli nos hizo eso? Te voy a decir algo. No quiero que vuelvas a pronunciar ese nombre. Yo ya nada más tengo una hija. Pues qué lástima. Porque yo te consideraba mi papá todavía. ¿Y a ti quién te dejó entrar? Me brinqué porque ustedes no me dejan pasar. ¡Ay, qué asco! Tu olor me da náuseas. Vete porque le puede hacer daño a mi bebé. Esta todavía sigue siendo mi casa. Mira nada más. Así lo dijo mi mamá antes de morir. Y pensaba que mínimo merecía una comida antes de irme. Pero qué insolente. Papá, tranquilo. Eli tiene razón. Vamos a invitarle a algo. Mírala cómo está. Se ve que no tiene ni para comer. ¿Pero cómo se te ocurre que... Tú confía en mí. Ven. Siéntate, hermanita. Está bien. Te quedas a comer, pero luego te vas. No quiero volver a ver tu maldita cara. Me brosa. Pero papá... Siéntate, siéntate. Ahorita pido que te traigan la comida, hermanita. Ay, lo siento, Eli. Es que sí te urgía un bañito. ¿Por qué hiciste eso? Ay, tienes razón. No debía hacerlo. Porque ahora... Toda la casa va a oler a perro mojado. Mira, esto es solo un poco de lo que te mereces. Por habernos tratado así. Por todo lo que nos hiciste. Así que mejor ya lárgate que no queremos verte. Ya entendí. Ya me voy para siempre de sus vidas. Solamente vengo a dejarles esto. Hija, pero... ¿Es tú? Todo esto era una mentira. Solo quería saber qué clase de personas eran. Y me di cuenta cuando empezaban a insistir por regalos. Sí, pero... Pero esto es mucho. ¿Dónde lo conseguiste? Yo lo conseguí con mi esfuerzo. Y quería compartirlo con ustedes. ¿Y por qué no nos dijiste antes? Porque quería darme cuenta... Si aún me querían, a pesar de que no tuviera ni un peso. Pero, hija... Esto es mucho, mucho dinero. Quédatelo, papá. Espero que este... Te alcance por el precio de quitar a una hija de tu vida. Hija. Hija, espera, por favor. Ven. Hija. Mami, te extraño mucho. Ojalá estuvieras aquí porque... Tú no me hubieras juzgado. Pero como tú siempre decías, hay que salir para adelante. Mira. Hace mucho que no me acordaba de él. Me lo voy a llevar para... Siempre tenerte en mi corazón. Hija. No tienes por qué irte. Deja esas cosas. Mira. Nosotros cometimos un error y... Queremos que nos perdones. Pero es que también entiéndenos. Tú nos engañaste. Sí, Eli. Si tú nos hubieras dicho la verdad desde el principio, no tendríamos que estar pasando por todo esto. Ustedes no entienden nada. Yo les mentí porque... quería probar qué tipo de personas son. Y ya me di cuenta. Es que nosotros... Hija. Hay que ir por ella. Sí, vamos. Hola. Hola. Cuéntame, ¿cómo te fue? No solucioné nada. Ojalá me hubiera ido bien, pero no. Pues me apena mucho saber eso. Pero bueno, por lo menos sabes que ni siempre vas a tener un amigo. Nada más no te vayas a olvidar de uno porque luego ya lo conocen y todo el mundo se va. No, ¿cómo crees? De hecho, vine a agradecerte todo lo que hiciste por mí. Y mira. ¿Cómo? Te traje esto. Pero, ¿hablas en serio? ¿Para mí? Sí. Oye, bueno, por lo que veo, creo que no te ha ido tan mal. Yo solo me disfracé así para desenmascarar a mi familia y saber quiénes eran en realidad. Lamento haberte mentido y no decirte la verdad. Hasta me robé tu comida. No, no te preocupes. Lo que pasa es que yo te vi triste y, bueno, por lo menos en lo que cabe, me alegra un poco saber que estás mejor. Bueno, y eso no es todo lo que quiero darte. Por la historia que me contaste, quiero ofrecerte un trabajo. ¿A mí? No, si yo soy bien burro. Ay, pero para lo que vas a hacer, no necesitas un certificado. Tu corazón vale más. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Bueno, pues, claro, claro si voy a ganar igual que tú. Pues sí. Vamos, te voy a enseñar qué tienes que hacer. ¿Sí quieres recoger tus cosas? Sí, sí, sí. Hija, venimos a pedirte perdón. No nos interesa tu dinero, solamente queremos que regreses. ¿Qué hacen aquí? ¿No fue lo suficientemente clara? Eli, estamos muy arrepentidos por cómo te tratamos y por culparte a ti de todo. Vamos, hija. Danos otra oportunidad, ¿quieres? Eli, perdón que me meta, pero ¿puedo darte un consejo más? Deberías perdonarlos. ¿Qué? Tú mismo escuchaste todo lo que me hicieron. Sí, y yo sé que fue muy feo, pero no dejes que tu corazón se llene de rencor. Muchas gracias por venir y gracias por disculparse. Gracias a ti por darnos esta oportunidad. Gracias, Eli. Y si quieres, puedes invitar a tu amigo. ¿En serio? Sí. Muchas gracias. ¿Ves lo que te decía? Siempre hay oportunidad de mejorar. ¿Quieres que te ayude con tus cosas? No, ya no hace falta. Gracias. Pues vámonos a comer. Gracias. La verdadera riqueza está en el corazón, no en la billetera. La verdadera riqueza está en el corazón, no en la billetera.